El presidente Luis Abinader se le preguntó sobre la petición de Nayib Bukele, o más bien la exclamación de Nayib Bukele, de que él puede resolver el tema del vecino país. Ahora bien, hay un factor que no hemos analizado y que parece ser que de pronto el presidente no lo tiene en su cabeza. Porque él dijo, ojalá y se lo permitan. Tenemos que recordar que Nayib Bukele básicamente pidió tres cosas. Una resolución del Consejo de Seguridad, la confirmación del país, el sector, en este caso del vecino, y también que todos los gastos se cubran. Pero el presidente dijo, ojalá y se lo permitan. Señores, y es que nadie se ha percatado de que actualmente el principal aeropuerto de ese país, por donde atrizaría cualquier figura o delegación importante, está en manos de las bandas de barbecue. Y es que nadie se ha percatado de que los principales puertos de ese país están en manos de las bandas. En pocas palabras, a este segundo, la única parte por donde podrían entrar y salir es por la frontera de República Dominicana. Lo cual significa que en el momento que se le dé el go a El Salvador o a Bukele con sus tropas, el único lugar por donde él podría entrar es por la frontera. Y qué va a pasar cuando Barbecue, que ya dijo categóricamente, que no va a aceptar la presencia extranjera en su país, y que ha dicho que no tiene miedo, y que también ha dicho lo siguiente, esto. Que nadie se llame a engaño, porque nuestra revolución es una revolución sangrienta, no es una revolución pacífica. Eso dice la prensa internacional, que dijo Barbecue, y yo lo estoy citando aquí, y honestamente yo no dudo en que Barbecue haya dicho eso. O sea, para mí él sí dijo eso. Entonces, es un individuo que tiene secuestrado el aeropuerto más importante del vecino país, que tiene acorralado todos los puertos, y que ya ha dicho que nadie entra en ese país. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando la ONU apruebe, un ejemplo, no? La incursión de Bukele, y sabiendo Barbecue, que Bukele sí o sí tiene que entrar por la frontera con República Dominicana. Señores, eso es un problema. Ahí, a los únicos que Barbecue no va a atacar, porque él no es loco, es a los norteamericanos. Ellos pueden ir, entrar o salir, con esa gente él no se va a meter. Ahora, fuera de ahí, todo el vivo puede llevar lo suyo. Entonces, es potencialmente una solución para el vecino país la presencia del Salvador. Pero, es un problema para República Dominicana, porque esas tropas tienen que entrar por la frontera con el vecino país. Y un individuo que ya se atrevió a secuestrar un aeropuerto, que ya agarró y liberó las cárceles. Bueno, pues, la principal cárcel a ese individuo hay que tenerle miedo, porque no podemos estar de acuerdo con él, perfecto. Ahora, tenemos que reconocerle una resolución, una determinación férrea. No estoy aupando a Barbecue, estoy diciendo, tenemos que tener cuidado de un individuo así. Tenemos que tener cuidado de lo que Jimmy Jerry si eres capaz de hacer. Entonces, si bien es cierto que el salvador de Bukele, ante la desesperación, se vende como la respuesta, República Dominicana tiene que tener cuidado. Porque la incursión de las tropas salvadoreñas desde nuestro territorio al vecino país no es algo que Barbecue lo acepte, lo tolere con resignación. Eso podría traer respuesta. Naturalmente, Luis Sabino Adel está en un dilema, porque el presidente no se quiere meter en ese lío. Nadie en RD se quiere meter en ese lío. Sin embargo, ahora mismo, el único lugar por el cual pueden entrar los que están llamados a resolverlo es por suelo dominicano. Y eso podría acarrearle otro lío a RD. Es muy bonito, ¿no? Hazlo por aquí, pero a la hora de la verdad, como se dice, la canana nos tocaría solamente a nosotros. Ojo con eso, que por alguna razón, y ya queda claro, Barbecue secuestró ese aeropuerto. Fue precisamente por eso que lo secuestró. Él se dijo, si yo cojo esto, yo tengo dominio de quien entra y sale de este país. Pero si yo también ocupo los puertos, ocurre lo mismo. En pocas palabras, a este segundo, ese país, si es que usted entiende que es un país, está en manos de una sola persona. Jimmy Gerizier Barbecue. Y el que los va a salvar a los vecinos, que es Nayib Bukele, por el único lugar que puede entrar es por República Dominicana. Y eso a nosotros no se presentaría un problema. Así que, cuidado con eso. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días, de 5.55 a 6 de la tarde. Es una cosa que tú sientes que el PLD no lo apoya, no tiene como recursos propios. Y lo que yo he visto, lo que yo he visto mucho, es que la fuerza del pueblo pareciera promoverlo más. Como que le importa más, Domingo, que a esa alta dirigencia del PLD. Sobre todo, Danilo. Alta dirigencia nos va bajando de vaina. Danilo Medina. Danilo Medina. Que uno siente que, además de lo que tú podrás decir, de que hay reuniones, y de que hay eventos en lo que ellos se buscan. Públicamente, públicamente, no hay un acto, tú sabes, no hay un acto masivo donde tú sientes sendoso. Tú evidentemente estás obviando, o no viste, que Domingo fue candidato. Él no fue reservado. Él fue candidato a una interna en el PLD. Ganó abrumadoramente con cerca del 80% del apoyo de la dirigencia nacional. Domingo, antes de que se... Te hablé de alta dirigencia, no te hablé de la dirigencia de la base. Antes, antes, antes... No, pero que eso incluye la alta dirigencia de la capital. Porque el tema es que tú tienes que entender, por ejemplo, tú tienes que entender cuál es la alta dirigencia de la capital, del PLD. Simón, Francisco Javier, y todos ellos se han expresado públicamente en favor de Domingo, y los han acompañado. Entonces, tú me puedes decir, bueno, que, qué sé yo, que el comité político de Higüey, y no habló, pero que no tiene incidencia electoral en la capital. Más le vale la opinión de los comités políticos que son de la capital. Yo digo estratégicamente hablando. Y Domingo, el candidato del PLD, y ganó con un 80%, y el PLD completo en la capital, dijo desde un principio que Domingo era su candidato. ¿Qué hizo Domingo? Propugnó que se consolidara la alianza. Entonces, lo que necesita estratégicamente ahora es consolidar que las fuerzas de la fuerza del pueblo y del PRD ciertamente lo apoyen. ¿Cómo él consolidó eso? Domingo. Domingo ya el candidato del PLD a unanimidad. ¿Verdad? Candidato del PLD. Del PRD consensuó con Camilo, que era la candidata alcalde del PRD. Se desmontó esa candidatura y ya es la compañera de boleta, vicealcaldesa de Domingo, consolidó con el PRD. Ahora, él está consolidando. ¿Con quién? Con Omar Fernández, que es el candidato a senador. Y el pacto con la fuerza del pueblo, bueno, el senador es tuyo, el alcalde mío. ¿Y qué tú has visto en actividades? La última actividad que tuviste política de Omar y Domingo, ¿cómo fue? Omar yendo a la casa nacional del PLD. Entonces, si tú me dices a mí que recibir al candidato de la fuerza del pueblo del partido que se acaba de ir del PLD en la casa nacional del PLD no es una unificación del PLD de la fuerza del pueblo, entonces yo no sé lo que es. O sea, tú me puedes... Ese no es el punto, Mario. Yo lo que te estoy diciendo es que no lo han asumido, no lo ha asumido, Danilo. Pareciera que ese candidato... ¿Y por qué lo aceptó eso en la casa del PLD? Que ese candidato del consenso, que es Domingo Contreras, Danilo no lo quiere. Porque mantiene la práctica... Y le firmó el proyecto. Mantiene la práctica ese concepto de... Que él mismo, que él mismo fue quien lo introdujo. Alianza rara. Alianza rara. Pero esto va a ser una cosa. Pero que la alianza era más uno domingo, la alianza a nivel nacional. Alianza rara. Si hay un sitio donde hay una alianza con ciudadanos, para mí es la capital. No así, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que el PLD tiene a Luis Alberto, que está ventajado solo, pero no tiene a la fuerza del pueblo. Ahora, aquí, municipalmente, en Santiago, municipalmente, porque a eso se refería Danilo. O sea, es una alianza rara porque no es total. Porque vamos aliados, y los candidatos que salgan son de los dos. No, no, no. Aquí somos aliados, allí no. Eso no fue un error político, haber dicho eso, Danilo, de que fue una alianza rara. Pero claro que sí. Fue un error político, ok. En ese, claro. ¿Quién es el, eh, Luis Abinader, que no sale de Santo Domingo Este apoyando a Díaz Tassio? Y que sale en la caravana con Díaz Tassio. Y que dice que Díaz Tassio va a barrer y que todo eso. ¿Quién, Abel? Eh, Abinader. Abinader está hablando por Díaz Tassio ya. ¿Quién es el equivalente a Luis Abinader en el, en el PLD ahora mismo? ¿Abel? No, Abel no es. ¿Y Abel el candidato y quién es? No. Ah, pues dime tú quién tú quieres que sea. No, no, porque... ¿Cómo era tu opinión? No, no, porque... Tú me preguntaste a mí y te respondí. No, no, lo que pasa es que Luis Abinader es el líder del PRM. Ah, no, no, Hipólito. Es el presidente de la, de la, o el co-líder, como tú quieras. No es lo mismo, pero es el presidente. No, es que... Aparte de ser uno de los líderes del PRM, es el presidente de la república. No, es que tú tienes que entender. Danilo Medina es el líder del PLD, ¿sí o no? Ahora mismo el líder... Danilo Medina es el líder del PLD, no es el líder del PLD. Pero uno de los líderes del PLD y el principal líder del PLD. Uno de los líderes y el principal líder del PLD. El principal líder del PLD y expresidente de la república. Para mí es lo más cercano, equivalente a Luis Abinader. No, porque Luis es candidato. Eso es como que tú me dijeras a mí que en el 2019 lo más cercano a Luis era Leonel Fernández. Está bien. Y no Danilo. Porque Leonel Fernández en el 2019 era el presidente del partido y fue presidente de la república. Entonces tú no puedes decirme, ah, eso lo convierte ahora en el líder. ¿Quién era el líder? ¿Leonel o Danilo? A la hora de buscar un consenso, a la hora de hacer un pacto, como se habla de pacto y vaina. ¿Tú crees que Abinader va a hablar con Abel? No, espérate que yo... ¿Y con quién es? No, no, espérate porque... Con el dueño del PLD, que es Danilo Medina. No, Mario. No, bueno. Mario. El principal líder del PLD es Danilo Medina. Sí. ¿El principal? Sí. ¿Y el otro líder cuál es? Ahora mismo Abel. Ok. Y el más relevante electoralmente hablando. Abel. Porque es el único que puede pactar. El más influyente ahora mismo en el PLD, ¿quién es? El más influyente. No, pero que acomódalo. El más joven. El que tiene el cabello más largo. O el más ibaeño. Coño, acomódalo como tú te has tu manita gana para tú decir que es Danilo. Acomódalo o no. Pero lo que es que yo... 15 minutos acomodándolo. ¿Cuál es el más influyente? ¿Cuál es el más viejito? ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más que tiene más bigotico? Ya no tiene bigote. Acomódalo como tú quieras y di Danilo y ya. Yo estoy pensando que Danilo es el... A mí no me han manipulado. No, no me han manipulado. Yo estoy pensando que Danilo es el más influyente dentro del PLD y es el líder. Sí. Sí lo es. El más influyente y el líder. Sí, fue presidente de la República. ¿Por qué discute conmigo? No, porque estoy diciendo que el equivalente de... Tú estás diciendo... El equivalente a Abinader en el PRM. No, porque Danilo no es el candidato presidencial. Estoy equivocado. Pero hablo de influencia. De influencia. ¿Qué importa que sea candidato si no tiene influencia? ¿Usted me está hablando? ¿Él tiene influencia? ¿Qué dijo que no tiene influencia? Abel. Sí. Abel. Y no ganó una interna. Pero la dirigencia de la fuerza... Pero si tirate tú y gánala. Es puto ese candidato sin que se llora. Pero la dirigencia de la fuerza del pueblo no está pidiéndole que Abel que levante la mano de Domingo. Es a Danilo. Mira lo importante que Abel... Mira lo importante que es... Que necesitan levantarle la mano. Que ellos están diciendo a un ex presidente que a su familia le han sometido... Por Dios. ¿Ustedes creen que la gente que escuche es estúpida? O sea, analícenle lo que están diciendo. No, el que está... Están diciendo a Danilo porque ya Abel se ha levantado a Domingo. El que no está entendiendo. Y ya fue. Ha ido varias veces en varias caravanas y va en otra hora para el sábado, por Dios. Le están diciendo a Danilo porque Danilo es que no ha salido en una actividad electoral. Y yo lo dije en un principio. Ahora, si ustedes quieren acomodar eso para dar su versión. O sea, yo no tengo problema. Den su opinión. Yo estoy dando la mía. El equivalente... La mía que vale igual que la tuya. El equivalente porque yo no estoy diciendo que vale menos. Igual, igual. Yo no estoy diciendo que vale menos. Yo estoy diciendo que... Eso no es verdad. No todas las opiniones valen igual. Eso no es verdad. Ah. No todas las opiniones valen igual. Se respetan igual pero no valen igual. Vamos a estar claros. Entonces, que usted venga aquí a decir no. Porque mira si Abel no importa porque están pidiendo a Danilo. Es una tontería. Es una manipulación. Y eso tú estás obviando que el caso es Abel Martín, el candidato presidencial del PLD. Y que él fue a Caramana. Es una manipulación. Es una tontería de nosotros. Mire, que sigues el candidato presidencial. Es 5 que van a terminar. ¿Cómo es? En 5% que van a terminar. ¿El qué? Sigan con Abel. Sigan con Abel. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.